Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa, te alabate Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, mi Señor Yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Y porque junto a ti voy caminando Y porque siento tu presencia Te alabo, mi Señor Yo te alabo Te alabo Porque junto a ti voy caminando Oh, porque siento tu presencia Oh, que te alabo Te alabo En mi alma no se cansa Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Que mi alma no se cansa Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Y exista en mi ser Te alabo Te alabo Mi Señor Yo te alabo Porque te alabo Porque tú eres el todo Para mí Porque tú eres el todo Porque tú eres el todo Porque tú eres el todo Amén. En mi ser, te alabo. En mi alma no se cansa, te alabaré, te alabo, te alabo. ¡Glorioso Espíritu de Dios! ¡Glorioso Espíritu de Dios! ¡Glorioso Espíritu de Dios! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu de Dios! ¡Glorioso Espíritu de Dios! ¡Glorioso Espíritu Santo! 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 ¡Glor Celsius! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Glorioso Espíritu Santo! Y al sol Señor, Señor te hará Gloria a tu nombre Que maravilloso eres Señor, tú dijiste donde dos o tres estuvieran en tu nombre, ahí estarías Y es un privilegio Señor saber que aquel Que creó los cielos y la tierra Aquel que con sus manos nos hizo Aquel que extiende Señor los cielos como cortina Aquel que puso límite a los mares Aquel que hace rugir y hace bramar los mares Oh Dios todopoderoso, que gran privilegio es saber Que tú estás en medio de nosotros Maestro Quiero un privilegio Señor Es poder contemplar tu presencia Dios mío En cuanto nuestra alma se deleita en ti Y a su majestad Y a su majestad Glorioso Espíritu de Dios Te adoro y te amo Amén A su majestad A su majestad Y a su majestad Y al sol Señor te adoro y te amo Aleluya Señor te adoro y te amo Aleluya Señor te adoro y te amo Aleluya Aleluya Gloria Gloria Dios Gloria Gloria Señor no hay palabras Gloria 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 ¡Gloria a Dios! 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 Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrán que ser eterno. Cuando tu Espíritu Señor se topa con el mío, mi corazón de amor, de la oración, hay momentos, hay momentos. Cuando tu Espíritu Señor se topa con el mío, mi corazón de amor, de la oración. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para ti. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor. Y solo estamos tú y yo. Te amo mi Señor, te acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarle. Te amo mi Señor, te amo mi Señor. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para ti. Te amo mi Señor, te amo mi Señor. Y solo estamos tú y yo. Hay momentos que Oh, Santo Enganecer-te Con todo espíritu, Señor Señor, con el mío Y mi corazón está ya En adoración Te amo, mi Señor Si acaban las palabras Solo me queda mi alma Te adoro, mi Señor Y solo estamos tú y yo 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 Y solo estamos tú y yo